Abuelita, abuelita Abuelita, abuelita Partito lento y tu piel muy suavecita Aferrada a tu mesero Tejiendo el tiempo, bordando el amor Con tu mirada puesta en un rincón Triste y lejana me siento el adiós El invierno otra vez llegó Y con el frío la humedad le doloró Ese recuerdo que quebró tu piel Y tus deseos de vivir también Abuelita 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 Pasito lento Y tu piel muy suavecita Abuelita Abuelita Mi viejita Más de setenta Y sigues estando Más de setenta Más de setenta Y sigues estando 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 Más de setenta Y el asado a la parrilla Y el vino El fútbol después Y las famosas Y las famosas discusiones De los mayores Que si la política Que si la plata Que si aumentó el costo De la vida Que si el perro viejo Mordió a uno de los chicos Yo no sé Terminábamos siempre igual Como todos los domingos A las patadas Pero a la semana siguiente Volvíamos como siempre A la casa de la abuela A tu casa A la casa de la viejita Bonita La abuelita 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 Bandito lento Y tu piel Muy fametita Abuelita 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 Más de setenta Y sigues Estando bonita Abuelita 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 Pasito lento Y tu piel Suavecita Abuelita Muchachita